salmo para este domingo 7 de abril de 2024 segundo domingo del tiempo de la pascua y solemnidad fiesta del señor de la divina misericordia el salmo que nos corresponde en este día querida familia disculpen que ahora no traigo mi librito se me olvidó en la parroquia porque estábamos analizando cantos y demás pues en el celular verdad les recomiendo una página muy buena que se llama la verdad católica punto org ahí mes con mes viene el misal casi exacto de la liturgia que se utiliza bueno por lo menos aquí en méxico entonces pues bueno cuál es el salmo que nos corresponde evidentemente la misericordia del señor es eterna aleluya del salmo 117 el mismo que habíamos entonado tanto en la vigilia pascual como en domingo de resurrección sin embargo el responsorio es distinto pero como estamos todavía en esta festividad de la resurrección del señor del día del triunfo de jesucristo nos mantenemos en esta sintonía ok entonces lo único que vamos a cambiar es el responsorio y una peculiaridad que tienen todos los salmos del tiempo de la pascua es que todos son el responsorio y tienen un agregado que es aleluya al final así que está bastante sencillo lo vamos a hacer de la manera tradicional forma número uno el que se sabe todo mundo porque porque eso es lo más fácil que podemos hacer pero no por ser fácil quiere decir que es cualquier cosa tiene su trabajo tiene su ensayo y su práctica antes de llegar al domingo para qué pues para que no se nos trabe la lengua para que sepamos en qué orden van las cadencias en donde van las pausas en donde hay comas acentos y demás por eso es muy importante este tipo de vídeos que yo espero que te estén funcionando pues bien vamos con el salmo que tiene tres estrofas son largas así que hay que saber cortarlas la misericordia del señor es eterna aleluya la misericordia del señor es eterna aleluya diga la casa de israel diga la casa de israel su misericordia es eterna diga la casa de arón su misericordia es eterna digan los que temen al señor su misericordia la misericordia es eterna la misericordia del señor es eterna aleluya querían a empujones derribarme pero dios me ayudó pero dios me ayudó el señor es mi fuerza y mi alegría en el señor está mi salvación la misericordia del señor es eterna aleluya la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular esto es obra de la mano del señor es un milagro patente este es el día del triunfo del señor día de júbilo y de gozo la misericordia del señor es eterna aleluya y ese es todo el salmo que corresponde para este domingo la verdad es que está bastante sencillo únicamente y si se dieron cuenta en las estrofas 1 y 3 que el salmo es mucho más largo hice tres melodías una para arriba una para abajo una para arriba una para abajo y una para arriba y una para abajo generalmente son de dos melodías en los salmos sin embargo está tan larga la 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 frase que no queda alargarla mejor queda hacer tres melodías pero como le doy a entender a la gente que ya se va a acabar porque si se dieron cuenta al final terminaba demasiado lento para que sepan que ya viene el responsorio ejemplo lo voy a poner con él con la primera estrofa bueno más bien les voy a mostrar la segunda estrofa para que vean como los salmos generalmente son de dos melodías pero en esta ocasión son tan largos que los hice de tres chéquense es muy sencillo el segundo dice querían empujones derribarme pero dios me ayudó el señor es mi fuerza y mi alegría en el señor está mi salvación ok es sencillo y ustedes indican con la mano que ya va el responsorio sin embargo otra pista es lo que les decía como hicimos tres melodías en lugar de dos que es más común hay que alentarlo para que sepan que ya viene la respuesta ejemplo en la primera estrofa primera melodía diga la casa de israel su misericordia es eterna diga la casa de aro su misericordia es eterna y luego luego indicamos son pistas para que la gente sepa que ya viene el responsorio así que te lo dejo para que lo puedas checar y la verdad es que creo que es una manera bastante sutil de trabajar los salmos así que espero que te guste pero déjame saber eso en los comentarios mucho éxito en tu salmo no 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 no